Yo fui a la disco, yo fui a la disco Y yo cuando a mi gata la miraba La codiciaba, no se que le pasa Ese gato quiere robar mi amigata Yo fui a la disco, yo fui a la disco Y yo cuando a mi gata la miraba La codiciaba, no se que le pasa Ese gato quiere robar mi amigata Oiga amigo con el man, que mire a tu side Este quiere irrespetar, este la quiere quitar No lo dudes más, coge tu gang Quítale el a y pégale un pí No puedes más, no te aguantes más A esta situación hay que ponerle final No lo dudes más, coge tu gang Quítale el a y pégale un pí Oiga amigo que te pasa con ella Si la sigues mirando vas a tener problemas Esta es mi gata y la traje conmigo Para que ella disfrutara y bailara en la disco Esta es mi gata y la traje a la disco Para que ella disfrutara y bailara conmigo Escucha el consejo que te doy felino Porque esa gatica es muy feliz conmigo Mami subamos de una vez a la pista Y no le demos más a los gatos que nos miran Tu sabes que soy el reto que te cita Cuantas veces mami no te he subido a la silla Yo fui a la disco, yo fui a la disco Asegúralos papi Asegúralos papi Coge los papi Amárralos papi Mátalos papi Acapado con tu gata esta ofendida Y a este felino hay que quitarle la vida Es mucho atrevido, suelto en la avenida Yo, Jimmy Jane, le tengo su medicina Solo necesito de un felino un retrato Una nueva torcida para no dejar el rastro Póngame una moto o póngame en un carro A la puerta de la esquina pa' dejarlo como sanos No se preocupen, no le den mente a los chavos Que esta vuelta, grafice la hago Este atrevido solo se lo ha buscado Y póngale la fija mal con que yo se lo he callado Yo fui a la disco, yo fui a la disco Y yo un gato a mi gata la miraba La codiciaba, no se que le pasa Ese gato quiere robarte a mi gata Yo fui a la disco, yo fui a la disco Y yo un gato a mi gata la miraba La codiciaba, no se que le pasa Ese gato quiere robarte a mi gata Yo fui a la disco, yo fui a la disco Y yo cuando a mi gata la miraba, la acudizaba, no sé qué le pasa Ese gato quiere robarte a mi gata, yo fui a la disco, yo fui a la disco Y yo cuando a mi gata la miraba, la acudizaba, no sé qué le pasa Ese gato quiere robarte a mi gata Gracias por ver el video